Música Bodegas Nubori, un Rioja con estilo, presenta Soy Isabel y el mejor vino es Nubori Estamos aquí con el Brujo de Apisaco, el gran Rodolfo Rodríguez El Pana Ahora en Málaga y mañana Torea en Antequera, ¿cómo le va maestro? Mejor no me puede ir, si me quejo Dios me castiga, muy bien, mañana ha caído una corrida hacia San Germán Ha caído del cielo, queremos salir con las orejas de un gran truco porque se nos habla de cuánto nos van a preparar Claro, cartel de lujo, tenemos al maestro Morante de la Puebla y Alejandro Talavante Y usted sustituyendo al maestro Paguirre Este cartel de mañana en Antequera ya se abrió en Guadalajara Sí Talavante a Juli Cierto Se repite este cartel de la Antequera y que bueno porque es una plaza muy buena El público es maravilloso y esperamos triunfar en toda la luna Pues dos toreros de Gran Arte, Morante y el Gran Pana De verdad que te deseamos muchísima suerte Soy Carlos Millet, El Pana y esto es de Toros de Ferias y algo más Gracias Caparica, un hierro mexicano con casta, bravura y trapío Presentó